Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, hoy lo recibo con este cuchitril que es mi casa. Vean nada más el cuchitril. Bueno, no quería dejar pasar la ocasión de subir video. Lo que pasa es que esta semana no ha pasado algo tan, tan importante, tan importante, pero igual de todas maneras quería hacer un video para estar cerquita de ustedes, para sentirme conectada con ustedes. Entonces, este mugrero que ven aquí es el inicio de las sesiones fotográficas de diciembre. Ernesto, cada diciembre hace sesiones fotográficas. Entonces, adaptamos toda nuestra casa, desde el recibidor, la sala, el comedor, movemos todo para montar el escenario navideño, donde se llevan a cabo las sesiones fotográficas que hace mi esposo. Entonces, dije, bueno, voy a grabarles desde aquí, desde esta vista nada bonita. Ahorita estábamos en pleno proceso de arreglo. Pero bueno, quería grabarles un poquito del outfit y quería platicarles algo referente a la ropa de maternidad que he estado utilizando, que se me hace que es un tema muy padre y muy importante en esta etapa, que cambia nuestro cuerpo, que de primero como que los primeros meses nos sigue quedando nuestra misma ropa, pero luego después tenemos que empezar a buscar ropa que se adecue a nuestras necesidades y a nuestro cuerpo como mujer embarazada. Les voy a enseñar un poquito acerca de lo que traigo puesto el día de hoy. Y luego ya les platico un poquito referente a qué he estado haciendo con mi guardarropa, ¿sale? Disculparán el ruido que se escucha. Bueno, este es el atuendo que traigo el día de hoy. Miren, ya se me ve bastante la pancita. Traigo un vestido que es un vestido pegadito. Disculpen la luz. Tuve que poner el espejo de esta manera porque de lo contrario no se alcanza a ver muy bien. Pero traigo un vestidito que es así como de espagueti que ahorita pues bueno me hace ver mis formitas que a mí me gusta mucho que se me vea la pancita. Debajo de este vestido a mí me gusta que... O sea, que no ande todo sueltito a pesar de que hago pesas y todo eso no me gusta. Pero bueno, a ver si no se ve muy mal. Traigo un como tipo short que es como un shortcito que va hasta aquí, hasta arribita de la pancita. Hagan de cuenta que llega hasta por aquí. Y de esa manera todo se mantiene como que en su lugar. No se marca nada. O sea, estos plieguecitos que pueden ver aquí son plieguecitos muy normales que se tienen que marcar en el vestido. Pero es bastante cómodo. Bueno, lo que les quería platicar de esta ropa. Esta ropa ya es ropa de maternidad. Fíjense, quería aprovechar para comentarles que yo no tenía planeado cambiar mi guardarropa. O sea, yo pensaba mantenerme con ropa de la que tenía. Hacer algunas adecuaciones. De hecho, mandé pedir una bandita que se pone aquí para que tus mismos pantalones te sigan quedando y dejarlos un poquito abrochaditos de acá. Pero gracias a ustedes, gracias a una chica que me sigue en Facebook, ella me escribió y me dijo que acababa de ser mamá. Me dijo que ya no tenía planeado tener más hijos y que si no tenía ningún inconveniente, que ella de mil amores me ofrecía su guardarropa. Que era un guardarropa de maternidad donde venía mucha ropa nueva. Y yo pues le dije que no, que yo se lo compraba. Pero ella me dijo que no. Me dijo, mira, escoge si te gusta la ropa, quédate con la ropa. Y de antemano pues espero que te quede. Y ya saben que yo como promuevo mucho del Zero Waste, el de reutilizar, el de no estar haciendo compras y compras y compras y compras. Me encantó la idea. Nunca me imaginé. Me imaginé que iba a ser una bolsa así chiquita. Pues sí, una bolsa pequeña. O sea, no me imaginé lo que me iba a mandar. Y yo sorpresa cuando fui y recogí las cosas. Ella no vive aquí, vive en Estados Unidos. Y cuando voy y recojo las cosas, pues no creen que era una caja de plástico, una caja plástica con bastante, bastante ropa de maternidad. O sea, en verdad no tengo cómo agradecerle a esta persona. Ahorita aquí les voy a dejar el nombre de esta maravillosa chica que me regaló bastante ropa de maternidad. Y dejen de eso que vean muchas prendas que eran nuevas. O sea, más bendecida no puedo sentirme. Muchísimas gracias. La ropa, vean, aquí está la ropa. La estoy utilizando. Curiosamente yo creo que somos más o menos de la misma talla porque toda la ropa es en talla small. Algunas me han quedado bien, algunas me han quedado un poquito grandes. Entonces, como quiera, el cuerpo cambia. Digo, si se fijan, pues estoy más llenita de los brazos, un poquito más llenita. Este, pero súper feliz. Girarme la pantalla para poderles platicar un poquito más de qué más vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? Bueno, listo. Entonces, después de platicarles qué onda con el guardarropa, pues decirles de que probablemente si no hubiese sido para esta chica yo hubiera usado mi ropa normal. Yo creo que hasta ahorita, hasta esta época. Y luego hubiera optado por comprarme unos cuantos jeans y unas cuantas blusitas de maternidad, que era ya más o menos lo que estaba viendo. Ya estaba buscando algunas ideas en Amazon para comprarme algo. Y ya me había comprado dos suéteres. Me había comprado uno que era así nada más de montarse, que igual de todas maneras, si puedo, les dejo las fotos al final. Y otro suéter que era así bastante suelto. Y eso era lo que yo pensaba utilizar en diciembre. De hecho, suéteres y suéteres, o sea, eso no venía en la ropa. Solamente venían muchas blusas, muchos pantalones, shorts, muchos vestidos venían. De verdad que, mi hermosa, te agradezco bastante de todo corazón. Lo recibo de mil amores. Gracias. En verdad, un detalle muy hermoso que de verdad no saben cómo facilita la ropa de maternidad, porque en esta época hace falta como quiera arreglarse, sentirse bonita, verse bonita. Entonces, la ropa es muy bonita. Y pues me he sentido muy bien todas estas semanas utilizando la ropa. Y creo que no voy a necesitar por lo pronto, por las próximas fechas, o yo creo que de aquí al final del embarazo, no voy a necesitar ropa. Pero bueno, les voy a enseñar también un poquito de cómo va el diario de la bebé. Les voy a enseñar un poquito de entrenamiento que estuve haciendo esta semana. Y quería enseñarles un poquito del porgreso de la pancita, pero pues ya la vieron ahorita. Este, no me la he medido, pero como ya comí, no creo que sea muy válido, porque no va a salir muy real. De todas maneras, este, si puedo, me miden un ratito más. Y les dejo saber cuántos centímetros me está midiendo la barriguita, ¿vale? Por lo pronto, vámonos a ver directamente el diario del bebé, para que vayan viendo más o menos cómo se va viendo, ¿sale? Un besote. Vamos allá. Bueno, chicos, ya me pescaron las prisas, me puse a doblar la ropa, me puse a ordenar la casa. Y bueno, ya, me entretuvo un montón con esas cosas. Bueno, cambios en esta semana. Como les comenté al inicio del video, no he tenido muchos cambios. Realmente, lo que sí noté fue que en esta semana 20, el apetito ya como que se me medio reguló, porque les había comentado las semanas anteriores que había tenido, un incremento en el apetito, o sea, enorme, enorme. Sentía así como que me moría por comer cada que llegaba mi, mi, pues mi tiempo de comer, que por lo regular hagan de cuenta que hago el desayuno y luego el almuerzo, o sea, la comida, la segunda comida lo hago aquí en casa, pero ya siempre estaba llegando así como que muerta de hambre, algo que no me pasaba a mí. Habrán de saber que antes de embarazarme yo solía ser como un tipo de ayuno intermitente, entonces nunca necesitaba desayunar. Dejé de hacerlo el ayuno, pues ahora con el tema del embarazo. Otra cosa que les quería platicar, o sea, además de que ya se me reguló el apetito, que ya tengo más barriguita, o sea, la barriguita me va creciendo más. La semana pasada lo que me di cuenta fue que, o sea, bueno, yo no sé si varió la retención del líquido o no sé, porque lo que me di cuenta fue de que, de que me había descendido el tamaño, o sea, se me miraba dos centímetros, se me veían dos centímetros menos en la medición, no sé si uno o dos centímetros menos, pero bueno, me resultaron uno o dos centímetros menos. Entonces, para que vean ustedes cómo, cómo cambia, o sea, con la retención de líquidos puede aumentar o puede disminuir el tema de la, del tamaño del abdomen, del tamaño de la pancita, y también supongo que con las evacuaciones también eso cambia. Tenemos ecografía, pero la ecografía nos toca hasta el próximo mes, tentativamente el 14 de diciembre, o sea, todavía nos falta. Energía, sigo teniendo la misma energía. Entrenamiento, pues he seguido entrenando. Ya ahorita me está costando un poquito más o menos mantener mi ritmo de entrenamiento. Ahorita estoy enfocándome un poquito más en ejercicios de glúteo, ahorita de todas maneras los voy a mostrar. No grabé mucho del entrenamiento de esta semana, o sea, agarré un poquito de sentadilla nada más para que vean que sigo activa. Unas patadas de glúteo, ahorita estoy haciendo mucha patada de glúteo lateral, patada de glúteo con mis bandas de resistencia que yo manejo, que yo utilizo. Es que nada para disminuir el tema de la celulitis, también noté que un poquito me disminuyó la celulitis ligeramente en el femoral y el glúteo. Como les digo, me habían aparecido o me aparecieron estrías en lo que es la pierna, no sé si como que unas venitas, unas arañitas ahí, pero pues nada de qué preocuparse, es algo bastante normal. Y en cuanto a la familia, pues Axel está súper cariñoso, la verdad Axel, pero para nada lo ha resentido, o sea, el tema del nuevo miembro de la familia que se integra, no lo ha resentido, o sea, él está súper contento, emocionadísimo, me abraza, todo el tiempo se la pasa abrazándome, sobándome la pancita, dándome besitos en la pancita. Pues mi marido, sí ha pasado así como que cambios, pero como que la mentalidad de ellos es cambios, más hacia de que necesito trabajar más, necesito ganar más dinero, el tema de las sesiones navideñas, no teníamos nosotros planeado hacerlo, o sea, no queríamos, más que nada por nuestras creencias, no queríamos hacerlo, pero decidió Ernesto hacerlo, porque pues se vienen los gastos con la bebé, entonces necesitamos esa entrada extra de dinero, y pues digo, al final de cuentas, nosotros no celebramos ni observamos ese tipo de cuestiones, ese tipo de celebraciones, pero digo, al final de cuentas, pues tú eres un prestador de servicios, tú das servicios, tú brindas un servicio, y bueno, es lo que nosotros vamos a hacer con el tema de la fotografía, por eso estamos montando aquí todo el escenario, se movieron todos los muebles, ahorita ya movimos anteriormente aquí, que ahorita donde estoy grabando, era un espacio, una L en la cocina, que realmente anteriormente estaba toda llena del escenario, estuvo todo el escenario aquí montado en este espacio, pero bueno, ya me prometió Ernesto que ya vamos a quitar eso, ya lo vamos a sacar y ya lo vamos a desechar, porque se veía muy mal aquí en la casa, y a esta semana hicimos también adecuaciones, o sea, hicimos, movimos, todo lo que fue el gimnasio lo movimos, movimos nuestro closet, ahí donde está el closet, lo que vamos a hacer es que ahí vamos a poner las cosas de la bebé, me preguntaban por medio de Facebook, que si íbamos a hacer colecho, o sea, que si la bebé iba a dormir con nosotros, y de hecho sí, cuando Axel estaba recién nacido, Axel durmió conmigo los primeros meses, o sea, yo lo tenía cerquita, y además yo le daba pecho, entonces como mi plan y mi meta es dar pecho, entonces la bebé definitivamente va a dormir con nosotros, pero el espacio sea que estoy adecuando, pues es para cuando ya esté más grandecita, no voy a comprar cuna, voy a comprar más bien un corralito, y voy a mandar a hacer una cajonera para ponerle ahí sus cosas, y bueno, ya irán viendo, cuando tenga ese pequeño espacio, que no va a ser propiamente una habitación, porque pues va a estar todavía muy pequeña, cuando ya tenga así más o menos arregladito, ya les enseño, o ya les iré enseñando las cosas que vaya teniendo, en cuanto a ropita y cosas así, todavía no me echo de cositas, excepto unas cobijitas nada más, pero no he querido comprar nada, me quiero esperar todavía el mes que entra, a ver si cambia algo, porque pues no va a ser que me haga de cositas, yo ahorita estoy diciendo que es la bebé, porque así no lo dijeron que es una niña, y nos dijeron 99.9% que es una niña, y pues bueno, me quiero como quiera esperar un mes más, porque también así me pasó con Axel, me dijeron que hasta el séptimo mes que era niña, y luego me lo cambiaron que era varón, y bueno, ¿qué más? Me falta mostrarles el diario, cómo va, le estaba poniendo dibujos, estaba escribiendo en él, nombres, ayúdenme con los nombres, si se les ocurre algún nombre, estamos buscando un nombre que sea hebreo, un nombre que tenga un significado bíblico, y queremos que no sea un nombre muy rebuscado, queremos que sea un nombre bonito, como les digo, preferible que sea algo bíblico, algo hebreo, algo que tenga un significado, que tenga relación con Dios, y bueno, eso es, vamos a pasar ahora sí a enseñarles el diario de la bebé, ¿sale? o del bebé, vamos para allá. Y bueno, finalmente aquí está, les voy a enseñar un poquito acerca de cómo va el progreso de este diario, que si me siguen en otros videos, habrán visto que decidí hacer un diario para el bebé o la bebé, porque les digo que todavía estoy así como que, ay, no sé, pero bueno, yo había visto en internet que había ya algo predeterminado, algo ya hecho, y tenía esa como que inquietud de comprar un diario, pero dije, no, mejor yo lo hago, que fue lo que hice con Axel, o sea, yo lo adapté a mis necesidades, y bueno, eso es lo que hice con este, lo que hice en realidad fue que compré este cuaderno de una marca Norma, que realmente los cuadernos de la marca Norma vienen con una pasta muy dura, lo compré así plateadito, porque cuando en ese entonces quería comenzar a escribir y todo eso, pues no sabía si iba a ser beba o bebo, entonces esto cuando ya sepamos a ciencia cierta, o sea, sí, ahora sí que hasta que no tengamos al bebé con nosotros, o que ya, o sea, en el noveno mes nos digan de que, este sí es 100%, o sea, 1000% más bien, de que es nena, pues ya lo vamos a forrar de color rosita, mientras tanto se va a quedar así, los cuadernos Norma vienen en pasta muy dura, y no son muy económicos, que digamos, este cuaderno, no me acuerdo, casi me costó como 100 pesos, que en dólares no sé como cuánto sería, como 7 dólares, algo así, este cuaderno tiene, estos son como separadores que trae el cuaderno, yo no los he arrancado, trae aquí también como para que tú metas documentos, aquí provisionalmente a veces meto ecografías, cosas que necesito meter así provisional, lo aprovecho, y bueno, esta es la portada, le pusimos nada más, yo aquí quería poner el nombre de el bebé, o la bebé, pero decidí mejor ponerle nada más baby, ya ahorita, pues como les digo, como todavía no sabemos qué va a ser, preferí mejor nada más ponerle baby, y puse así algunos animalitos, aquí me falta pintarle de color verdecito, todavía le quiero agregar más detalles, pero bueno, más o menos así va, esta es la primera ecografía, la primera hitititita, la primera ecografía que nos hicimos, y esta sesión la hizo mi esposo, como saben, mi esposo es fotógrafo, en esta parte de aquí utilicé este dibujito, se supone que este es Ernesto y esta soy yo, y en esta parte de aquí la voy a utilizar para poner así como, quisiera que Axel escribiera algo y Ernesto escribiera algo, y pegarle así los pensamientos que ellos tienen, van a ver que tengo un poquito de espacios en blanco, porque estoy dejando espacios para cuestiones de papelería y eso, esto que ven aquí es la primera ecografía, el resultado de la prueba de positivo, de cuando me hice la prueba de embarazo, ahí está la fecha, miren, 15 de agosto del 2019, y el resultado en positivo, esto que ven acá, esta parte de acá, es el presupuesto del Hospital México Americano, que es donde yo me voy a aliviar, y esto ya les hablé más en un video anterior, por si no lo han visto, váyanse al video, y ahí les platico cuánto salen un parto natural, cuánto sale un parto por cesárea aquí en México, más o menos les doy los precios en dólares, para que se puedan dar una idea, y como les digo, aquí van a ver algunos espacios en blanco, que yo he dejado para, los dejé deliberadamente, como para si había que guardar así más papelería o algo así, algo que pudiera ser importante, y luego ya esto, se va a convertir en lo que va a ser ya, la portada del primer, o sea, de todo lo que yo escribo de los diarios, probablemente aquí le ponga algunas letras, así como de, te amamos, o te esperamos, o algo así, algo bastante similar a lo que hice, en la parte de acá, en la parte de enfrente, de hecho esto, no se alcanza a ver, pero esto es como cartón, han de cuenta que esto es cartón, y no he estado utilizando nada extraordinario, o sea, como para pintarlo ni nada, sino simplemente he utilizado estos, y he utilizado estos, en el colegio, como yo soy maestra, tengo alumnos que son muy habilidosos, para los dibujos y todo eso, y si he pensado así, como que me pasen tips y técnicas, para dibujar mejor, bueno, entonces nos habíamos quedado en esta parte de aquí, que esto se va a convertir en la portada, me faltan letritas, como les digo, esto todavía está en progreso, aquí probablemente ponga más mensajitos de amor, en esta parte de aquí, para este, para la bebé, y bueno, luego aquí, pues ya vamos a ver, cómo va progresando el diario, como he ido poco a poco, he ido redactando, en cada hoja trato de ponerle un dibujito, estos primeros dibujitos, son así como que en amarillo, porque pues no estaba segura de qué iba a ser, y luego ya más dibujos, acá como pueden ver, he estado utilizando puros marcadores, me falta detallar un poquito con colores, pienso utilizar colores así como crayolas, y todo eso para meterle más tonalidades, y bueno, este dibujito de aquí, me lo hizo una alumna, y aproveché y lo pegué, ella me lo obsequió, y bueno, acá miren, este otro dibujo también me lo hizo una alumna, y aproveché y lo pegué, y bueno, más o menos así va, cada que puedo, pongo un dibujito, lo coloreo y todo, y lo voy pegando para ir adelantando, porque generalmente me la paso escribiendo, eso es lo que me toma más tiempo, y esto es como que en chancitas libres lo voy haciendo, y más o menos así va el progreso, en la parte de atrás, tengo más fotografías, que Ernesto sacó, pero estas, se equivocó, y las sacó en tamaño muy grande, las sacó en medida 5x7, estas son de la primera sesión que nos hicimos, entonces, estas las sacó en medida 5x7, y se me hacen muy grandes, como para ponerlas así como que en horizontal, yo quería poner todo así, o sea, en este sentido, pero bueno, ya poco a poco, aquí, en esta parte de acá atrás, acá tengo botados los secos, pero los secos originales, originales, los quiero poner en otro álbum, y quiero sacar como que tipo copias, porque el doctor no lo da todo en digital, entonces quiero sacar así como que tipo copias de los ecos, impresas, o sea, en papel fotografía, y anexarlas aquí en el diario, e irlo llenando, como yo soy muy visual, o sea, me gusta que sea así como que todo visual, así como soy yo, entonces, así va el progreso, ya poco a poco, conforme vaya avanzando el embarazo, les voy enseñando más cositas, voy a tener también una sección, donde voy a poner así como que las opciones de nombres, las cosas que voy a llevarme para el hospital, todas esas cositas, entonces, sí, más o menos así es como va el diario de la bebé, y si tienen más ideitas de qué ponerle al diario, déjenmelo saber, o si saben así de algún lugar donde tengan así plantillas muy bonitas, déjenmelo saber, y si les gustan, si les gusta cómo está quedando, pues también déjenme los comentarios ahí, ¿sale? Bueno, y esto que pueden ver aquí, es solamente un pedacititito de entrenamiento que les grabé, de un día que me tocó entrenar piernas, supongo que debe haber sido el viernes, yo creo probablemente, y como se fijan, todavía estoy, todavía puedo hasta este punto, a estos casi cinco meses de embarazo, todavía puedo hacer sentadilla, aunque me cuesta un poquito, y ahorita lo que hice fue, en lugar de bajar peso, bajé la cantidad de repeticiones, y estoy haciendo 12, 10, 11, más o menos, o sea, realmente es mucho escuchar al cuerpo, y obviamente, o sea, cuando uno entrena, tienes que esforzarte, pero tampoco, o sea, no estoy como para competir, ni mucho menos, ahorita, como les digo, lo único que estoy buscando es mantener, y pues ya me veo bien gordita, si se fijan, pero es que prácticamente ya estoy a la mitad, como quien diría, a la mitad del embarazo, lo que he estado haciendo mucho, es esta parte que ven aquí, estoy haciendo mucho glúteo, ¿por qué mucho glúteo? porque es un ejercicio que yo puedo hacer, sin cargar mucho peso, entonces estoy haciendo patada lateral, patada con bandas, estoy haciendo peso muerto, sentadillas sumo, o sea, estoy enfocada mucho, mucho ahorita en el glúteo, y pues yo creo que a lo mejor, si me va a aumentar por ahí la pompa, o eso espero, al final del embarazo, ya veremos cómo quedamos, pero bueno, voy a hacer lo más que pueda, o sea, voy a seguir entrenando, y voy a tratar de dar lo más que pueda, obviamente sin forzarme, va a llegar a un punto, en que probablemente ya no pueda, y voy a tener que suspender, porque obviamente es el peso del estómago, bueno, el estómago, más bien el peso de la bebé, la placenta, líquido amniótico, o sea, todo, 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 entonces, pero por ahorita, es como que cada semana, lograr terminar una semana de entrenamiento, es como que, yes, pero bueno, ahí vamos, aquí otra toma, donde estoy haciendo sentadilla, ya, yo estoy como que sintiendo que ya, estos son los últimos entrenamientos, en que voy a darle sentadilla, entonces estoy aprovechando, todavía que puedo, y yo creo que probablemente, ya a lo mejor, ya nada más empiece a hacer con la pura barra, porque, la verdad es que no es la misma estabilidad, el núcleo cambia, todo cambia, entonces bueno, este, hay que tratar de mantenernos activas, pero pues, no estamos como para competir, ok, entonces, ese era el mensajito que les quería dejar, y bueno, espero que les haya gustado, esta poquita demostración, y si alguna de ustedes practica deporte, pues, denle hasta donde puedan, y sigan siempre, los consejos que les dé su médico, y por supuesto, escuchen mucho, mucho a su cuerpo, y a su bebecito, ok, cuídense mucho, eso ha sido todo por el video del día de hoy, ya este es el día siguiente, nada más que les quería grabar un poquito de este look, ahorita vamos a salir a un evento, miren que padre el vestidito, también es cortesía de nuestra amiga, miren que bonito, es un vestidito de maternidad, pero es así como que larguito, tiene aquí en la cintura, tiene así como un listoncito aquí, ahí en el fondo está Ernesto en la cocina, este, aquí está un como listoncito, se amarra de la parte de atrás, y vean que bonito está, una figura bien bonita, este, bueno, quería aprovechar, enseñarles el look, y también despedirme, y mandarles saludos a mis alumnos, del colegio anglo, que me dijeron que les mandara saludos, en el siguiente video, saludos mis niños, los quiero mucho, les mando un besote, pórtense bien, hagan las tareas, los veo, los veo en clases mañana, hagan la tarea, entonces un saludo para mis niños, del instituto anglo, y bueno, los quiero muchísimo, gracias por ver el video, y déjenme sus comentarios, en la parte de abajo, y qué cositas más quieren ver, en el canal, sale, un abrazo, bye bye, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.